... Imágenes sensibles, un hombre trabajador fue víctima de un arrollamiento. Está Elba con todos los detalles desde el este del país. Adelante, Elba. Buenas tardes, Mercedes. Y como verán en imágenes, ahí quedó el carrito de esta persona, un trabajador, un heladero, que intentaba cruzar esta ruta, la ruta 7 del destino de Hernandarias a Ciudad del Este. Él intentaba cruzar la ruta con su carrito y fue prácticamente atropellado por un bus, pero según dice el conductor del bus, él intentó evitar atropellarlo y cuando intenta esquivarlo no puede evitar y le impacta a este bus otro ómnibus que le venía detrás. O sea, este accidente involucra en este momento a dos colectivos sobre la ruta 7, dos buses. El que está detrás, quiero mostrarles también que está derramándose muchísimo combustible en la parte trasera, es una empresa de transporte que lleva pasajeros y está derramándose combustible de tanto que, después del impacto, el carretero, el heladero ya fue llevado al hospital, ya fue asistido, tiene heridas, pero me están diciendo que no es de gravedad, pero vamos a averiguar eso. Vamos a hablar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el accidente? La verdad que no podría atestiguar, pero según contaron las personas que el señor que estaba, o sea, el heladero, estaba en Estadetílico y salió al paso del primer bus. Quería cruzarlo. Quería cruzar la ruta, entonces él salió al paso de este bus, frenó, y el segundo colectivo venía detrás y no pudo frenar, entonces impactaron entre sí. En el Socoa, este que tenemos aquí, en la parte trasera. Sí, así mismo. ¿Este traía pasajeros? Y según el horario, yo creo que sí, porque estaban saliendo del trabajo ya. Estaban saliendo del trabajo. Sí. Bueno, gracias. Bueno, eso es lo que habría ocurrido. El heladero intentó cruzar, supuestamente, y ahí este bus iba fuerte, porque es una zona bajada, es cerca del puente Cavalcanti, camino de Hernandarias a Ciudad del Este. Allí este bus intenta frenar, según nos dicen, y le impacta finalmente a él, y en la parte trasera le atropella otra vez este siguiente bus, que es Guaireña, que está aquí en la parte trasera y que ahora está derramándose combustible justamente. El tránsito se ve afectado en este momento aquí también. Quiero acá acercarme un poco para saber la identidad del hombre. ¿Qué tal? ¿Cuál es la identidad de la víctima? ¿El heladero tienen? ¿Tienen su nombre? No, no tenemos datos. ¿Qué tal se fue? ¿Cómo lo llevaron? Según... ¿Estaba consciente? Sí, estaba consciente, sufrió algunos golpes. ¿En qué parte del cuerpo sufrió? No sabría decirte porque nosotros llegamos después de que se le está la ola. ¿Pero habló, dijeron que estaba... No, no habló, pero estaba lúcido. ¿Estaba lúcido? Sí. ¿Estaba lúcido? Sí. ¿No tienen todavía entonces? Todavía no tenemos su dato. Vale, dale, gracias. ¿Dónde fue llevado? En el hospital de trauma por bombero voluntario. Dale, gracias. En el hospital de Ciudad del Este entonces fue llevada esta víctima que fue atropellada allí. Entonces, según lo dice la policía, él estaba lúcido, habló. El testigo dice que está en estado estílico, pero no podemos asegurar eso, si era cierto o no. Pero, según dicen, se fue consciente con varios golpes en el cuerpo y todas sus cosas. Esta imagen realmente es sensible porque, imagínense, trabajar en este calor, tratar de llevarse el sostén de cada día a la casa y que te atropelle un ómnibus. Realmente la imagen a mí al menos me llega bastante. Realmente, impacta bastante. Lastima porque el hombre... La actividad esta es para el sustento diario nada más, ¿verdad? Y fíjate... Tampoco ha de tener demasiada ganancia, ¿verdad? No, no. Trabajo muy sacrificado, camina durante el día con el calor intenso y, bueno, lastimosamente sufre este accidente. Pero es bueno saber... Lo importante es que no pierda la vida. Lo importante es eso. Que no está mal, ¿verdad? Y suponemos que las empresas, estas dos empresas, van a hacerse cargo. De alguna manera les van a ayudar, ¿verdad? Porque son empresas muy conocidas. Sí, más vale. Y por lo que veo, pareciera ser, Elba, que prestan servicios a la hidroeléctrica. Aparentemente, vamos a estar consultando. Pero lo que sí es que ya tienen todos los datos. Aquí la policía está labrando acta para ver también los datos de los conductores y después también para que se puedan hacer cargo de los gastos que pueda tener este hombre en su recuperación. Porque fue bastante golpeado. Perfecto. Gracias, Elba. Buen fin de... Dale, gracias a ustedes. Y paciencia a los que están pasando de Hernandarias a Ciudad del Este a estas horas. Impresionante realmente. Bueno, ahora sí. Gracias, Elba. Esta es la hora de la merencena, Aníbal. Decime si no es el momento ideal.